Esta es cara bonita, beauty face, dice la señora que para septiembre va a salir a la venta, pero si es hermosa la beauty face, nomas les quería decir la fecha para que nos alistemos para comprarse la verdad. La cara bonita, beauty face, que sale para septiembre, ok? Dice ella que es similar a la silver cup, pero que esta la flor todavía es más grande, pero es como similar a la forma de la flor de la silver cup.